¿Me has dejado morir? ¿Quién diablos es este pardillo? ¡El Robin, matadle! ¡Yo estoy intentando pensar! ¿Tedma? ¡Cierra el sabocata! ¡Tienes suerte de que te necesite para luego! Barb, he encontrado a los polis desaparecidos. Los tiene Quinn. ¿Algún rastro de Bruce? Negativo. Voy a seguir buscando. Harley le ha dicho a los polis que tiene una especie de plan para ellos. Estarán a salvo, por ahora. Ten cuidado. Esto acabará bien. Te lo prometo. ¿Tú crees? Bruce no es el mismo desde que... No quiere hablar de Talia o del Joker. Le ayudaremos cuando la encontremos. No podemos hacer más. ¿Sabéis algo de Harley? Ah, seguro que sigue llorando. Más vale que se olvide... ¡Robin! ¡Está aquí! ¿Qué alternativa tenemos? Harley se ha vuelto loca. ¡Ya estaba loca! Ya, pues ahora es... ¡Me da miedo pelear con nosotros! ¡Mira quién eres! El ayudante de Batman viene a salvar... Esto no ha terminado. Para nada. Lo estoy... ¡Aquí! ¡Robin está aquí! ¡Vamos! ¡Para nada! ¡Vamos! ¡No te arrojéis! Si alguien viene para ti, haré que se arrepienta. ¡Más te vale! ¡He perdido contacto con el resto de los niños! ¡heciéndome! ¡No me gusta! No hay problema. Más que ese ping-out todo irá bien… ¡No hay que Divine! ¡Uff! ¡¿Y nada! ¿Halzaba de tirarme los cejos? ¿Hola? ¿Es el feliz? ¡Sí, Batman! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Ni hablarte! ¡Es el esclavito de Batman! ¡Voy a levantar la maldita cabeza de los hombres, Robin! ¡Voy a levantarme! ¡Voy a levantarme! ¡Voy a levantarme! ¡Vigila bien ese maldito sitio! ¡No quiero que esa loca salga de ahí! ¿Entendido? ¿Harley Quinn? ¿Cómo lo has...? ¿Seguro? Tú retrocede y no dejes que nadie más salga herido Yo me ocupo del resto Ve a Batman, Robin, uno de esos santurrones De una pala entre las cejas Ahí está uno de los polis Por favor, no... ¡Es Batman! ¡Aquí esperas! ¡Bájame! ¡Estás a salvo! Sí, buen plan ¿Estás bien? Aquí D.V. Haylen Directo desde la abandonada Arkham City Que a las pocas semanas de los pacíficos Unes de que se acudieron a todo el mundo Vuelven la comida en el caos Están los polis Carly los ha movido ¿A dónde? Ya sabes dónde ¿El murciélago está aquí? Los matones de Queen hablaban de los polis desaparecidos Si han estado aquí Puede que hayan dejado alguna prueba que pueda ser Esa radio era de un policía Tal vez haya pruebas por aquí de a dónde se mandaban Debería analizar el entorno Esta sangre era de un policía Debería seguirla A ver a dónde le han llamado Los equipos viajando están en posiciones diferentes ¡Batman! ¡Es Batman! Vigilar a este maldito interruptor Y yo creía ¡Un maldito murciélago! Pásate, da miedo pelear conmigo, Batman Ese matón tiene la clave Tengo que dejarlo para ti Para que me diga lo que quiero saber ¡Conmigo! ¡No! ¡No! Corriente Ya tengo una clave Necesito más ¿Carly se va a morir por darnos algo de abrigo? ¿Qué era eso? ¡Cuidado! ¡Es Batman! ¡No! 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 Una clave más Y podré entrar En el sistema de seguridad Pregunto si Harley volverá a salir contigo ¡Ya! Imagino que sus polis eran una trampa para pillar a Batman ¡De diablo! Que no se le ocurrió a esa loca Hacer esta mantita ropa un poco más abrigada ¡Fumo! No se atreverá a asomar el morro por aquí 1 Ol78 2 2 ¡3 0 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué pena! ¡Vamos, chicos! ¡Suscríbete! 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 ¡No cabréis a Harley! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! de ahí. Harley ha construido una especie de monumento al Joker y eso me impide llegar hasta Batman. Viendo este lugar está más loca aún de lo que creíamos. Voy a registrar la zona para dar con la forma de salvarle. Este panel de seguridad parece controlar la estatua. Batman morirá ahí dentro si no encuentro la llave. Debería ir a buscar a Harley Quinn y pedírsela. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Le tengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Le tengo! ¡Por aquí! ¡Le tengo! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estabas? ¿Nunca das las gracias? ¿Qué ha pasado con los polis? Supongo que no. No te preocupes por ellos, Murcielaquito. Muy pronto estarán muertos. ¡Oh! ¡Y tú también! Tú salva a los polis. Yo me encargo de las bombas. ¡Ah! ¡Buen suerte, partidos! El sistema de esta bomba me resulta familiar. Tengo que desactivarla y luego examinarla. Lo sabía. Las bombas están hechas con los explosivos robados de la armería de la CPGC la semana pasada. Harley Quinn no ha cambiado la frecuencia de detonación. Puedo calibrar la capucha para localizar otros objetos sintonizados en esta frecuencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Te creías que iba a ser tan fácil? ¡Pues te equivocabas, pardillo! ¿Verdad? ¡Ja, ja! ¡Dentruble! ¡Mis más! ¡Gracias! ¡No! ¡Llegó la hora! Solo tú, yo y lo único que puede impedir es que este sitio guarde como un aire. Dame eso Cógelo, atontado No, 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 no mucho Tenías que haberme dejado morir Así podría haber vuelto con... Mr. J Silencio ¿Dónde está Robin? Creía que estaba contigo ¿Dónde está Robin?